Bueno amigos, hoy vamos a hablar de lo que comen las hormigas. Quiero aprovechar para mostrar una de las ectátomas aquí forrajeando. Ellas se quedan así siempre como quietas, como acechando. Yo creo que está viendo su reflejo en realidad. Y por acá en la colonia, ahí tenemos los huevecillos, dos pupas. Había una larva pero no sé dónde está. Se me hace que la metieron ahí adentro, pero no la veo. Pues bueno, nada, confiemos en que está bien porque recuerdo que solo habían dos pupas y una larva que estaba bien gorda y jugosa, pero no está. Entonces debe ser que la escondieron en alguno de los túneles o se la comieron. No creo, estas no son caníbales. Principalmente les doy, ahora mismo les estoy dando agua con azúcar morena. Es esta mezcla que tengo acá. Les gusta muchísimo y pues por un virus que probablemente me está matando a las hormigas de darles miel con agua. Por acá tenemos tenebrios monitor, que son, aquí están solamente los escarabajos. Aquí están las larvas, como tal de los tenebrios monitor. Y aquí tengo un mix de los tenebrios palembos, que aquí hay larvas y escarabajos combinados. Como se pueden dar cuenta, ahí estoy echando los tenebrios que se convierten ya como en las pupitas, en la etapa metapod, le digo yo. Y por aquí vemos algunos escarabajos que están asustados, a ellos no les gusta la luz. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pues aquí simplemente es la cámara de los adultos y esta es la cámara de las larvas. Aquí podemos ver que hay un tenebrio, una lombricita, retorciéndose. Y también por acá otro que tengo que moverme. Estos se van a convertir en escarabajo. ¿Por qué lo hago? Porque a veces ellos son caníbeles y se comen las larvas. Entonces hay que pasarlos a donde están solo los adultos. Más o menos esto es lo que mide un tenebrio monitor. Así que toca cortarlos en pedacitos para dárselos a las hormigas, porque son demasiado grandes y las podrían lastimar o matar. Y por aquí tenemos los palembos, que son más pequeños. Aquí sí yo los tengo combinados porque son muy pequeños. Las larvas son muy pequeñas. ¿Y qué es esta capa? Esta cama, le dicen, es salvado de trigo, combinado con tostadas y un poquito de avena también tienen. Ellas comen eso y regularmente les pongo zanahoria. Algo que tenga agua, zanahoria. Aquí igual, salvado de trigo. Ellos sí comen, los monitor son puro salvado de trigo. Y también aquí les pongo una zanahoria. Yo las dejo acá hasta que se seca, literal. Vamos a ver si conseguimos una larvita porque es difícil de estos. Conseguí una y miren el tamaño, es minúscula. Entonces estas son perfectas para dárselas a las hormigas. Pero pues, se le pueden dar hasta vivas. Pero pues, son difíciles de capturar porque se camufla muy bien. Cuidados, ¿cómo se cuidan los tenebrios? Ya les expliqué que hay que colocarles como una cama de salvado de trigo y darles regularmente alguna verdura que tenga agua. Yo les doy zanahoria o a veces les doy pepino. Toca que tengan una muy buena ventilación. Por esa razón yo abrí esta tapa e hice esto con una malla de metal. Y pues, con esto evitamos que se acumule humedad. Porque si no sale hongos, que a mí anteriormente con los que tenía antes se me llenaron de hongos. Y de esta forma he evitado. Les puedo dejar por mucho tiempo las verduras. Y pues, ellas simplemente se secan y no generan hongo. Para que ellos estén cómodos, los tenebrios o los escarabajos, a ellos no les gusta la luz. Así que yo les pongo estos cartoncitos que es donde se ponen los huevos. O se puede colocar cualquier tipo de cartón arrugado o algo así. Y de hecho, esta es la zona donde ellos van a poner sus huevos. Y luego de aquí saldrán las larvas, que son los tenebrios como tal. Lo mismo aplica para los tenebrios palembus. Yo les puse estos cartoncitos. De hecho, aquí tenemos una zanahoria que ya está toda seca. La tenemos que sacar. Y la zanahoria, pues igual. Yo le tengo esto para que no se acumule la humedad. Y yo se las cambio una vez a la semana. También se les puede dar cucarachas. Pero, la verdad es que es muy desastroso darles cucarachas a las hormigas. Por lo menos cuando son colonias pequeñas. Yo tengo aquí cucarachas dubias. Y pues ellas igual, cartones. A ellas no les gusta la luz. Por aquí están. Aquí la podemos ver. Que están, estas son machugas que tienen las alas. Hay que tener cuidado porque pueden salir volando. Y comen, comen cualquier cosa. Aquí yo les pongo zanahoria. Como se dan cuenta, aquí ya les echaron muela. Y sí, todo eso son excrementos de cucaracha. Tengo que lavarme la mano. Lo complicado de las cucarachas es que hay que estar limpiando el recipiente seguido. Y pues son algo sucias. Como es un insecto más grande, pues sus excrementos son más grandes, por supuesto. Así que hay que limpiar. Y eso pues no es bonito. Aparte, cuando se les va a dar a unas hormigas que son colonias pequeñas, toca cortar la cucaracha. Y pues las cucarachas tienen mucho jugo. Entonces es desastroso. Hay que cortarle las paticas y tal. Y no huelen muy bien que digamos. Entonces es preferible y es más fácil cuidar tenebris. Pero hay que darle variedad a las hormigas también. También les daba una combinación de claras de huevo con leche y miel. En ese caso ya sería con azúcar. Y les gustaba bastante a las hormigas. Pero hay que tener cuidado porque esa combinación pues se descompone muy rápido. Y puede enfermar las hormigas. Entonces es ponérselas, dejarlas un ratito y luego quitárselos. La receta es muy fácil. Tres partes iguales de leche, de melado de azúcar y de clara de huevo. Combinarlo y ya, dárselo. También hay gente que les da mosquitas de la fruta. Se pueden criar. Yo intenté tener pero me parece como complicado. A veces se escapan o algo. Se congelan y luego se les dan. Pero eso lo dejaremos para otro video. Finalmente aquí les dejo una vista de la ectatoma más reciente. Con todas sus larvas y pupas que está creciendo súper rápido. Ya llevan dos meses. Y bueno nada amigos, hasta la próxima.